Hola ARMYs, les cuento que BTS está nominado a los Nickelodeon Kid Choice Award. BTS es nominado a los Nickelodeon Kid Choice Award 2021. Tenemos una nueva premiación a cargo de Nickelodeon que reconoce a los artistas más destacados y BTS será parte del evento. Hemos iniciado un nuevo año y con esto tenemos la oportunidad de recordar canciones y artistas que más brillaron en el 2020. El K-Pop ha ganado grandes reconocimientos en todo el mundo y es por eso que los idols no podían quedar fuera de estas nominaciones. En esta competencia los fans son los que decidirán quién se llevará un galardón. Los chicos de BTS recibieron varias nominaciones. En este evento las votaciones ya comenzaron. Por lo tanto no debes de perderte ningún detalle. Y para apoyar a tus idols favoritos porque la contienda solo dura unas semanas. BTS está nominado como la estrella de la música favorita a nivel mundial y podrían ganar otro premio con Dynamite. Pues esta canción forma parte de la categoría canción favorita. Por otro lado el grupo también está nominado a la categoría grupo musical favorito donde competirá junto a talentosos artistas como los Jonas Brothers, Maroon 5, entre otros. Esta premiación se llevará a cabo el próximo 13 de marzo. Y estas son algunas de las categorías de la premiación. Recuerda que ya puedes votar por tus favoritos en el sitio web de los Kids Choice Awards. Esta es toda la información que les he tenido y espero que todas las bellas ARMYs nos unamos y apoyemos a BTS para que sean los ganadores de las categorías a las que están nominados. A todas mis bellas ARMYs espero que si el video te ha gustado me regales un like, me lo compartas, me apoyes y no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.